Cómo se han ido volando ingratos Las raudas horas de un tiempo cruel Hoy de ti lejos y en otro campo Y de ti, amigo, tan cerca ayer Ayer tu mano sentí en la mía Con ardorosa y grata presión Hoy en los halles del diente brisa A tus oídos dirá mi voz Porque la ausencia es tan cruel dolor Cuando la noche su manto lo bregó Tiende en el valle y en la ciudad Place mi amigo con tus recuerdos Pasar mis horas de soledad Y en cada estrella que se entellante Y que en el cielo veo lucir Parece, amigo, mirar tus ojos Que sonriéndome están a mí Tal vez si loca más cuán feliz Yo no sé, amigo, vivir alegre Como en un tiempo que ya se fue Tu amor ausente Tu amor ausente me tiene triste Nunca olvides quien te quiso bien Y acaso olvidas a quien te adora A quien un día el alma te dio Mañana acaso lánguida y mustia Sobre su tallo muera una flor Y su perfume no vuelva, no